No hay obstáculo alguno que me impida un sueño No existe fuerza en el mundo que me aleje de ti No hay tormenta en el cielo que me desafíe Ya nada me detendrás hasta que estés junto a mí Descubriré una manera de escapar Atravesaré mis nudos cualquier huracán No existe ningún límite para volar junto a ti Gracias por ver el video